Amor a Dios, déjame llorar, no me causes más dolor Mi amor, olvídate de mí, aunque yo nunca, pero nunca, te olvidaré de ti Vengo a la calle para pasarla bien, me pongo mi nestaña y mi santa también No me molesta lo que dice la gente, me di cuenta que soy diferente Bailo en la calle, bailo en la disco, si me gusta, le doy un poquito y lo paro Te bailo toda la noche, no te preocupes, esta es mi noche Baila toda la noche, hay que olvidar las penas, caramba, ya le da los corazones Baila toda la noche, hay que olvidar las penas, caramba, ya le da los corazones A mí me gusta cómo te mueves, tú tienes ritmo y sabor Y en la noche se va calentando, como me gustan las cumbias, me gustas tú Y me gusta, me gusta Baila toda la noche Baila, 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 Baila Sabrina terminó su participación. ¿Están listos? Sí. Vamos a cerrar con brocha de brocí. Es una buena canción. Yo confío. Yo también. Víctor Udo del barrio se lució con su canción. Bueno, ¿hacemos la cábala? ¿Por qué está la familia? ¡Música que leerá! ¡Música que une! ¡Te amo, nena! ¡Te amo! ¡ Scalia, popular! ¡Ah! ¡La familia! ¡Hala! ¡다음 que está la familia! ¡La familia! ¡Sí, van! 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 La Doméstica no puede ganar. Yo canté mucho mejor que ella. Claro que cantaste mucho mejor que Estrella, pero el público no sabe de canto, ¿me entiendes? El público se rige por lo que siente, por las emociones. No tiene nada que ver, Sabrina. Tú no entiendes nada. ¡Nadie entiende! Yo no puedo perder. Algo tenemos que hacer para impedir que la Doméstica gane. Ay, lo siento, chicos, pero ya no puedo más de los nervios. Están por dar los resultados. Chicos, momento de salir del escenario. Vamos.